¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren ustedes? Venimos a por el dinero. Así, quietecito, estás mucho mejor. En la bolsa. Mete todo el dinero ahí, rápido. Hágalo que le dice. Cuidado que usted diera todo. Tranquilo, que no se escapará. ¡Dale la bolsa! ¡Vaya, coño! ¡Vaya! ¡Vámonos! Tranquila. No, no, no.